El que está bien informando es el señor Francisco, que está en vivo con nosotros. ¿Desde dónde en este momento, en medio de un basural, estás ahí, Francisco? Dépideme Cateura, me va, ¿eh? Y mira que no es Cateura, mira que estamos en pleno barrio Tres Bocas de Villa Liza. En una zona, si uno puede ver, ya con las imágenes de Humberto Fernández, un mini vertedero clandestino, apenas, no quiero ni decir a una cuadra, a metros de la ruta Ex-Acceso Sur, y también a metros de lo que sería ya la rotonda, el viaducto aquí, de zona de Tres Bocas, en Arroyo Seco. Barrio ya conocidísimo, sitio también muy conocido, y una calle que fue asfaltada, que, por así decirlo, fue utilizada como vía alternativa al momento en que se utilizaba o que se estaba construyendo la obra del viaducto allí, de zona de Tres Bocas. Es impresionante. Si quieren, aquí le ofrezco también a los muchachos. Le falta para su paragolpe. Aquí tenemos paragolpe. No sé qué modelo. Tapa de, creo que es heladera, la parte de arriba. Acá tenemos calzado. No sé si, Lisa, qué número calza le podemos ver para su calzado. Completito. Estamos viendo, vamos a ver, hay más basura, hay un poco de todo, hay restos de árbol. Aquí tenemos también globo de cumpleaños, adornos. Creo que Franquito va, no va nomás el color para Baroncito, pero para el cumpleaños de Franquito podemos ver algo acá. Pero de todo, uno puede encontrar de todo aquí, Santiago. Es impresionante la cantidad de basura que se tira aquí. En este punto, repetimos, apenas a metros de acceso sur. Esto creo que sería la calle, según el mapa. ¿Qué, pero Francisco? Aquí, en una cuadra cercana también, para que tengan en cuenta la colonia de Lisa. Pero, pero Francisco, esto no, 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 es posible que nadie vea desde el municipio sea para intervenir limpiando, pero además castigando a aquellos que van a utilizar. También nos permite preguntar cómo está el servicio de recolección de basura en Villa Lisa. Porque no se justifica. Pero cuando se recurre a este tipo de cosas, es porque el servicio de recolección de basura tiene alguna deficiencia y ahí el municipio debería también explicarnos cómo están con respecto a eso. Pero, de verdad, no puede ser que el municipio no vea esto y no intervenga de algún modo para limpiar y para castigar a aquellos que realizan este tipo de prácticas. Y, Santiago, compañeros, lo más grave de todo, incluso, hasta con señal de humo pueden ver los encargados lo que se genera aquí. ¿Por qué? Porque vienen a quemar las basuras en este punto. Aquí hay restos que se puede apreciar justamente de esto, que vienen a quemar las basuras y que también generan un peligro, teniendo en cuenta que esto se puede extender hasta el baldío. Hay una canchita, en realidad, detrás de esto. Y podría extenderse hasta los árboles, llegando a afectar incluso, creo yo, a viviendas cercanas. Es un peligro. Capaz y todavía no pasó nada, pero, ojo a este detalle. Si se sigue quemando aquí la basura, esto podría generar también un inconveniente mucho mayor. Sí, definitivamente. Y esto nos lleva también a reflexionar. Ayer lo hacíamos respecto a cómo están los municipios en general, cómo está la gestión municipal. Veía que nos reportaban que en San Bernardino están teniendo inconvenientes con el servicio de recolección de basuras, por ejemplo. Esta es una temporada alta. Me decía una persona que vive en San Bernardino, ¿Qué le cuesta al municipio sabiendo que esta es su temporada y cobran impuestos interesantes ahí? Tempranito a la mañana ya tener limpia la ciudad para aquellos que van a utilizar en el resto del día, en el resto de las cosas. Sí, esta es la temporada de San Bernardino. Pero, recorrer el departamento central es encontrarte con esta imagen en varias partes. Villa Lisa, que ayer veía un reporte de Gustavo Riveros, un amigo, que contaba cómo estaba Villa Lisa en varias zonas. Y le preguntaba a Estela, a los compañeros, le decía, ¿Acaso no era destacable la gestión municipal? Y aparentemente solamente en la cuestión de salud en su momento fue destacable. Porque después hasta aparecieron denuncias de enriquecimiento irregular y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Como hablando Ricardo Estigarría. En su época. Que ahora creo que es su hermano el... Sí, entiendo que sí. El intendente. Pero, Lambaré la misma cosa, Asunción la misma cosa, no sé cómo estarán Fernando de la Mora, San Lorenzo, alguna vez en radio habíamos hecho un sondeo de cuáles eran, según los pobladores, las peores ciudades, limpio encabezada. Sí. Estaba ahí nomás Mariano Roca Alonso también. Y seguramente la gente va a poder decirnos y reportarnos con algún video o alguna foto cómo está su comunidad también, ¿verdad? Exacto. Y estamos en plena epidemia de dengue, con aumento de los casos confirmados. Y esto forma parte de lo que no se debe hacer. Alguien empieza, tira la basura, es un baldío ahí a la vera del camino, y luego ya el carretero convierte en vertedero. Sí. Y ya también los vecinos se suman. Y se convierte en un vertedero ilegal. A Carlos Fernandino me dicen, le agradezco a Neni, dice, Fernando de la Mora es el basurero del mundo eso. A la pucha. Así luego. Yo no creo que ningún municipio, quizás excepto Atira, y creo que Encarnación tiene muy buena gestión de la basura, porque la gente que va a Encarnación destaca siempre que es una ciudad limpia y ordenada, que también es otro nivel. Pero yo no creo que ningún municipio se salve de este tema. No. Creo que la gestión de la basura es uno de los grandes fracasos de la gestión municipal, porque muchos tercerizan. Fernando de la Mora, por ejemplo, terceriza. Y a mí la parte que más me preocupa es cuando se pierde el control institucional y te quedas en manos totalmente privadas, porque una cosa es la tercerización, pero la municipalidad no tiene que perder el control de esa situación. Es decir, si uno, un día no vienen a recoger la basura, uno tiene que llamar a la empresa. Si te atienden, tenés suerte. Si vienen a recoger al día siguiente, también tenés suerte. Y es como que el municipio, el intendente, se lava las manos porque terceriza. Y no debe ser así. No, es lo mismo que hablábamos de Parcín, ¿verdad? Claro. Así mismo. Si vos estás tercerizando el servicio de recolección de basura y no te está recogiendo la basura, y eso significa que al final la gente recurre al famoso carretero, el carretero no se va a tirar a un lugar de una planta de tratamiento de no sé qué cosa de la basura. El primer baldío que encuentra. Exacto. Entonces, si vos ves al carretero como problema, ese es el último eslabón porque ahí es donde explota el inconveniente de la gestión municipal. ¿Y con qué autoridad un intendente después le va a multar al que tiene algún vertedero? Y ahí en su casa o donde sea, si es que su gestión municipal tiene este tipo de inconvenientes, este tipo de deficiencias. No hay intendente que se salve prácticamente, como bien dice Estela. Y vamos a empezar a escucharles ahora. Estamos preocupados por el dengue, estamos preocupados por no sé qué cosa. Vamos a salir a multar a aquellos que no limpian su piscina. O el eterno no hay recursos. Claro, claro, pero lo primero que tenemos que preguntarle a la gente es cómo está el servicio de recolección de basura, porque al final eso explica, sin que justifique, que haya gente que recurre al carretero que después se va a tirar a cualquier parte de la basura o alguno en su vehículo propio, que va y tira. De todo hay, Fran, por lo que estamos viendo, hasta medicamentos, pues. Sí, aquí vemos restos de suero, vemos también lo que serían elementos médicos que se utilizan en los hospitales. Es impresionante todo lo que ya estábamos observando aquí con el compañero Humberto a lo largo del recorrido, porque Ipucuina no es en una parte nomás de la calle donde tiran la basura. Así es que, miran, a lo largo prácticamente ya llega hasta la ruta principal la basura aquí de ambos lados. Del otro lado ya estábamos mostrando todo lo que estaba arrojado al costo, porque no es ni siquiera, Santi, compañeros, dentro de un predio que está abandonado. Es en plena calle, sobre el asfalto, como están viendo. Es impresionante, cajas de medicamentos, bolsas, restos de comida, también jeringas, imagínense, botellas, restos de cubiertas, cama. Ahí vemos lo que era anteriormente un cañer. Allá a lo largo vemos también una parrilla de una cama, una escalera. Acá vemos todavía una caja, restos también de cubiertas de vuelta. Es impresionante, de todo un poco hay acá el shopping de la basura. Sí, increíble. Y vamos a insistir con esto y le vamos a pedir a la gente que nos escriba nuestra línea de WhatsApp, que nos reporte, y en la medida de lo posible vamos a ir recorriendo. Así como estamos recorriendo escuelas que se caen a pedazos, así como estamos recorriendo este tipo de lugares, vamos a acercarnos a la gente y preguntarle cómo está su comunidad también, y finalmente es importante que ustedes hagan su denuncia para que nosotros hagamos ese seguimiento. 0-9-8-1-44-66-29. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Gracias, Francisco, por este reporte y seguro nos dará el tiempo para ir a otros puntos también a partir de lo que la gente vaya diciéndonos.